¿A dónde vas, amor? ¿A dónde? ¿Qué rollo, mis amigos? Estamos acá, mi brother Natán en el Timón. Llevamos aproximadamente unas 6 horas en el camino. Hemos salido a la 1 de la mañana de la casa. Vamos con rumbo a Carolina del Norte. Y viene aquí mi familia a este lado también. Así que nos vemos, amigos. Quédense con nosotros hasta el final. Vámonos. Ok, mis brothers. Son las 3 y 45 de la mañana. Muy bien, si se agarra. Qué calidad, mira. Bienvenido a Manhattan. Bienvenido a Manhattan. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dice el hombre? Es un gallo le digo El mero recio, el timón Faltan como 5 o 6 horas de camino viejos ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice el hombre? Si fuéramos a pie grande por aquí o en medio ahí Hola Cuatro horitas más de camino viejos Cuatro horitas más Ya tengo el sueño Bien Qué hermosa Qué hermosa Qué hermosa mi amor Qué hermosa mi amor Qué hermosa mi amor Qué hermosa mi amor Buen apetito